Nosotros ya presentamos toda la documentación, está todo ok, ya se está cargando en la plataforma. Ahora hay que escriturar las tres manzanas que le dimos a Hábitat en Escribanía General de Gobierno. Eso no puede demorar más de dos meses, tres, nos decían. Y en esos dos o tres meses, con el proyecto ya armado y terminado, se va a firmar el convenio y empezarán a girar los fondos para el anticipo financiero para las distintas obras que vamos a hacer. En esas tres manzanas, donde hoy, van a ser 54 viviendas, que se van a sortear para el Procrear. Eso es lo que respeta a Hábitat y Tierras de Desarrollo de Nación. Después tenemos una manzana que nos pidió Suteba, de la cual va a estar financiada, por lo que presentaron en Suteba, por la provincia de Buenos Aires, a través del Instituto de la Vivienda. Y el día 22 de la semana que viene, estoy viajando a La Plata, acompañado por Gustavo Tranquil, y vamos a buscar viviendas sociales, de las cuales ya estaríamos en condición a decirte que tenemos que firmar el convenio en la brevedad, pero estamos, no menos de 36 viviendas sociales, que tenemos una manzana lista como para empezar las viviendas sociales ahí. Y también el sindicato municipal está solicitando una manzana, porque a través del gremio municipal van a ser viviendas, como es, sociales o de Procrear, depende de donde consiguen el financiamiento. Desde Tierras, si el sindicato no consigue el financiamiento, nos dijeron que se pueden acercar para también dotarla de servicio y hacer el, como es, Procrear para los empleados municipales. Y el demanda importante de viviendas cierra la ventana, de hace muchísimo tiempo, ¿no? Digamos, ¿cómo se está manejando ese tema? El tema es que no hay tierras en sierra y, bueno, la idea es, estuvimos hablando el otro día con hábitats de las plusvalías que uno tiene para cobrar, ¿no? O sea, para cobrar si se pudiera desarrollar. Hoy nos entregaron, las escribanas nos entregaron la copia de las dos escrituras de las tierras para el polideportivo y la terminal. Otro de los proyectos, la terminal, es otro proyecto que se está trabajando en transporte para ejecutarlo el año que viene. Y hablábamos de que ahí en Las Barbenas hay otro proyecto en el cual ahí nos haríamos de 220 lotes de viviendas, para hacer vivienda, pero la de Pau lo tiene que autorizar. Y esa es la traba que hemos tenido en estos seis años y medio de gestión que llevo, si bien nos han atendido, pero no hemos podido resolver absolutamente nada. Lo más importante es que estos, por ejemplo, estos dos lotes que hemos conseguido, uno para el polideportivo y otro para la terminal, lo hicimos aceptando el Código de Planeamiento Urbano. Si no, no avanzamos más. Y lo escrituramos porque si no se te van trabando obras que son necesarias para una localidad como Sierra. Ojalá podamos destrabar esto de Las Barbenas, que tiene mucho que ver porque no... O sea, la gente de la de Pau dice que no se puede seguir agregando más proyectos así de barrio cerrado, porque todavía tenemos adelante el Parque Ventana que está sin terminar. Pero la verdad que el Parque Ventana está sin terminar porque los desarrolladores, entre comillas, vendieron los lotes y nunca pusieron un peso. En este caso, en Las Barbenas, están todos los servicios garantizados. Entonces, me parece que son dos cosas distintas. Ahí vos le estás vendiendo un lote a la persona que lo va a comprar, donde va a poder edificar su vivienda y le aseguran todos los servicios, desde gas, le aseguran desde electricidad. Y vi el otro día que están ya empezando a hacer bordones cunetas y obviamente que tienen que hacer obras de drenaje como corresponde y la ley lo dice. O sea que le están brindando un servicio. Las otras ni siquiera energía tienen en el Parque Ventana. Pero bueno, es difícil cuando se empiezan a desarrollar proyectos así como Parque Ventana y no les llevan ningún servicio. Compran el lote y lo largan a la vera de Dios. Me parece que ahí está la gran diferencia entre un loteo que como Las Barbenas, donde le están llevando todo el servicio. Obviamente que el balón inmobiliario es otro, es cierto. Pero bueno, es una forma de crecer y desarrollarlo. Así que bueno, esperemos que podamos destrabarlo eso en la de POU y poder que entiendan que si quieren, a ver, hábitat y tierra, lo que nos están diciendo, necesitamos tierra, plata para vivienda hay. Necesitamos tierra para poder desarrollar la parte inmobiliaria. Hoy lo que más te traba es que muchos municipios, uno es este, no conseguíamos tierras. No había tierras para hacer vivienda. Bueno, eso es lo que más están trabando los municipios. Cuando aparecen tierras, obviamente que quieren desarrollarlo, como en este caso las tres manzanas de Procreda, que se van a hacer acá, y hay que desarrollarlo y calculás que ponen todos los servicios. Menos el asfalto, ponen todos los servicios. Cordón Cuneta, gas, cloaca, agua. Entonces bueno, eso es lo importante, conseguir tierras a través de plusvalías, que es la idea que tiene la provincia de Buenos Aires. Pero creo que tendría que ser más, al menos, yo siempre lo discutía con la gente de la de POU y venía a Territorio y mirarte lo que te estamos pidiendo. No atrago en escritorio a 600 kilómetros de Torkin. Porque así es fácil, vos te agarrás de las leyes, de las leyes, y te dicen, por hábitat no lo podés hacer, por la ley no sé cuánto tampoco, y bueno, y ahí está, estamos como la vaca en pataná, no para atrás ni para adelante. Mucha gente tendría que bajar a territorio, así como hoy tuvimos la presencia de la escribanía general de gobierno, donde se vino y se hizo filmar a la gente en vez de que la gente viajara a La Plata. Creo que es algo fundamental cuando bajan a territorio. Y por suerte hay ministerios que así lo entienden.